La gente hermosa del hueco también que está por ahí ya bajándose a la cantina Saludos especiales, viene Mix Conocias número 2 Internacional Felices Otra vez Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arruinará Amorcito que perdió tu nido Se caiga en abrigo y te arruinará La mitad, la mitad Comienza a crecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que acá te arruinará Amorcito que perdió tu nido Se caiga en abrigo y te arruinará Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Oye mi amor ¿Dónde estarás? ¿Por cuál camino atarás? Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arruinará Pobrecito que perdió tu nido Se caiga en abrigo y te arruinará Amorcito que perdió tu nido Se caiga en abrigo y te arruinará Senderito de amor Amorcito que perdió tu nido Amorcito que perdió tu nido En el mundo yo voy penando Amorcito que perdió tu nido 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 La mujer es mi alma, por ella yo me empacho La mujer es mi alma, por ella yo me empacho Que yo bendiga mi mamá, por verme parido, macho Que yo bendiga mi mamá, por verme parido, macho Y te vea mi mamá, por verme parido, macho Ay, mamá, que cosa tan salgosa, anda Por verme parido, macho Rico, Internacional, Matisse Para ti La familia Palacios La mujer es mi alma, por ella yo me empacho La mujer es mi alma, por ella yo me empacho Que yo bendiga mi mamá, por verme parido, macho Que yo bendiga mi mamá, por verme parido, macho Por verme parido, macho Por verme parido, macho Oye Gerardo Dímelo ¿Dónde estará esa boquita colorada? Soy que la busco hermano, no la encuentro No hay, no hay Tampoco la encuentro Gerardo ¿Dónde está esa boquita? Tú me tienes tan esbrujado con tus caricias Me tienes tan contentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo, todo es deprisa Por si quieres estar al momento, estar a tu lado ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo viene a buscar Con esa boquita colorada ¿Quién dice papacito? Venga acá Con esa boquita colorada ¡Ata! ¡Vale, venido, armando flores! ¡Productos naturales flores! ¡Aquí por chavo, moverno! ¡Claro que sí! ¡Arriba los palitos! ¡Vamos a ver esa cintura! ¡Vamos a ver esa cintura! Que te busco que tú me llamas, te sueltas bueno Tal vez tú como yo sentimos felicidad Piensamos que por motivo es que no queremos Que te quede con muchas ganas, yo mucho más Quiero que te quede el fuego, que me quede su calor Pero por nada del mundo me quité la inspiración Quiero que te quede el fuego, que me quede su calor ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo viene a buscar Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién le da un besito a papá? Con esa boquita colorada ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Ella siempre lo viene a buscar Con esa boquita colorada ¿Quién dice papá y no hay que ir a buscar? Con esa boquita colorada PIGERITO PRODUCCIONES PIGERITO PRODUCCIONES LO MÁXIMO PIX COLACHAS Número 2 EM MEMORSE PICERITO PRODUCCIONES Gracias.